Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Gallebel y aquí continuamos con esta pequeña guía de los bosses de Final Fantasy VII Remake. En esta ocasión os traigo al tercer boss, el cual es un poco peculiar. ¿Por qué? Porque es un combate sobre motocicleta, ¿no? Sobre la moto. Este se encuentra en el capítulo 4, ¿vale? Y es otra peculiaridad que tiene, es contra un nuevo rival, un nuevo personaje de esta saga, en la cual no estaba el del juego original, ¿vale? Para derrotarle hay que evitar la onda lumínica, sobre todo, ¿vale? Y hay que estar cerca de él, pero no pegado pegado, sino a una distancia, la cual él no nos pueda colisionar ni dar golpes, y nosotros a él sí, ¿vale? A mí me costó, porque yo le hice, como siempre digo, lo hice sobre la marcha, directo, y no mire nada, ni... Pero ahora ya sí tengo información, y esa es la forma, la forma óptima de hacerlo, ¿no? Mantener la distancia, una distancia cercana sin que él nos pueda golpear, teniendo en cuenta que siempre que nosotros le golpeemos nos va a quitar vida, ¿no? Y hay que estar atento cuando vaya a hacer también el ataque en área, ¿vale? Hay que utilizar también el tajo, cuando lo tengamos activo. Con estos consejos, solo espera una buena lucha, un disfrute, una nueva forma de combatir. Y es un combate rápido, aunque no es fácil, ¿eh? Y más si no estás acostumbrado a estos tipos de combates, no es difícil, pero tampoco es fácil. A mí me costó por el hecho de que previamente hay combates y ahí gasté mucha vida. Y como veis, ahí acelera, y ahí no hay forma de pillarlo, pero es solo para hacer un corto de eso, ¿no? Y lo dicho, hay que evitar la onda lumínica, mantenernos cerca sin que él nos pueda golpear, ser conscientes de que si le golpeamos nos va a quitar vida, suscribirse y darle like, sobre todo, ¿no? Que es gratis. Y hacer el tajo cuando lo tengamos disponible. Así que disfrutad de lo que queda de combate. Un saludo, chicos, y adiós. ¡A la otrațiilitud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Had enough?